Acá atentos, ambos dos. Ah, en elitario el eclipse cayó en la casa 9, que tiene que ver, por un lado pueden ser medios de comunicación, pueden ser viajes, relaciones internacionales, estudios, cursos, todo eso se está movilizando y también, yo diría también algo filosóficamente hablando desde el punto de vista de cuál es el sentido de la vida, como que se está moviendo mucho eso, al final para qué hago todo esto, para qué trabajo, cuál es el sentido, como una cosa así. Se siente así, está buscando el sentido de la vida. Sagitario eternamente busca ese sentido, no lo encuentra nunca. No, perdón, perdón, yo ya lo tengo claro ese rato. ¿Con qué seguimos? ¿Quién viene Scorpio? ¿Quién viene después de Sagitario? La vida de Sagitario es la flecha que no para, es una búsqueda constante. Te digo, la verdad, me angustié. Es lindo. Después de Sagitario, ¿quién viene? Scorpio. Scorpio, vamos con Scorpio. Estamos yendo para atrás. Bueno, a Scorpio le cayó en la casa 10, que tiene que ver con la profesión, el lugar social, o sea, está muy exigido Scorpio, muy exigido. Y, bueno, la buena noticia es que a partir del 10 de octubre, Júpiter, el planeta de la expansión, ingresa en el signo de Scorpio durante un año, y eso va a ser muy bueno. Así que yo les diría a los escorpianos que tengan paciencia, hagan también un trabajo interno. Ahora acaba de entrar el sol en Virgo, que los beneficia en todo lo que sea proyectos, amistades, grupos, clientela. Pero el eclipse, evidentemente, los movilizó a lo mejor en una pelea. El 10 de octubre es el gran día, llega Júpiter. Con un jefe, con un superior, a lo mejor hubo... ¿Hay alguien de Scorpio acá? No. No, me parece que no tengo ninguna Scorpio. Maradona, me acordé de Maradona. Ah, Rolón, Rolón. Acá me está diciendo en nuestro directo Rolón. Así que tenemos un escorpiano. Rolón, hasta el 10 de octubre, eh, Barca. Tranquilo. Le queda un tramo. ¿Quién más nos queda? Nos queda Libra. Bueno, Libra. Yo soy Libra. Ah, bien. Bueno, es el año tuyo de expansión desde octubre del año pasado. Vamos, Liguito. Que estás viviendo un año de expansión. Liguito está con el teléfono. Estoy filmándote a vos, Mariana. Y esto movilizó, ¿sabes qué? Los grupos, las amistades. Ah, mirá. Los proyectos. Hay algo ahí que tuviste que dejar partir, a lo mejor. Hay algo que hay que cortar o dejar atrás, porque algo nuevo también está viniendo. ¡Qué bombe! ¿Qué tal Diego le gritan? No, no. Será un, no sé. Será un gran salón. Se movilizó el tema de alguna amistad, algún allegado. Es una ironía eso. No quiero hablar. ¿Por qué? No quiero hablar. No quiero hablar. Bueno, vamos a dejarlo. No hablo de mi vida privada. Me falta algún signo. No me está faltando nadie, ¿no? Sí, sí. Tauro, falta Tauro. Tauro, Tauro, ahora. Después del corte, después del corte me falta Tauro, me falta Leo, me falta Virgo. Y Géminis.